punto CL Más comunicación Más universidad Radio Universidad Austral de Chile Las primeras gotas de un nubarrón Los últimos arcoiris Las mañanas heladas Y los mediodías dorados A la mitad del día Los Canelos Todos los viernes Al mediodía Por Radio Universidad Austral de Chile Los Canelos En la mitad del Guadalajquén Así es, Los Canelos Un espacio que da continuidad A una mañana que es intensa Los viernes, nosotros siempre decimos Son los super viernes Porque no paramos Independiente de que uno esté aquí En los programas La continuidad de los temas Y también de los formatos De cómo conversar sobre el territorio Y los territorios en amplio sentido Venimos saliendo de libros con causa Donde hablamos de las fuerzas vitales Y de varias de ellas Con Jorge Polanco Con Yanko González Y luego de haber estado Escuchando el trabajo De Verónica Fuentes Del Centro de Estudios Regionales En Plaza de la República Sobre otras dimensiones De la vida política del territorio Y antes, bueno, por supuesto El debate tradicional De República de los Ríos Temprano Así es que Qué mejor que esta mañana Resolverla Con una propuesta Que ya está en curso Que ya está funcionando Hace rato Y que vamos a hablar Con su principal impulsora Que es La académica De la Universidad Austral de Chile De la Facultad de Ciencias Paula Villagra Paula, bienvenida ¿Cómo estás? Bien, bien Todo bien por acá Bien, perfecto Contigo nos hemos encontrado En varias situaciones Y ocasiones Así es que Nos hemos ido conociendo En algún rato Incluso en el Congreso del Futuro ¿No? En verano Era otro mundo De hecho Todavía En vivo Exacto Y antes de eso Aquí mismo en la radio Conversando sobre los proyectos Que tú llevabas adelante Has estado por lo tanto Vinculada A iniciativas En distintos niveles De investigación Incluso en proyectos De vinculación Con el medio Y hemos tenido Bien 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 claramente La posibilidad De ir aprendiendo De esto ¿No? De cómo tú Incorporas una dimensión Que es la resiliencia A las prácticas En definitiva Sociales Independiente De que esto sea Un área De desarrollo Científico Muy relevante En el mundo Ya nos podrás Resumir un poco Aquello De todos modos La forma De trasladarlo A los espacios Y los territorios Es lo que de verdad Nos ha ido Mostrando Esas Esas posibilidades De incorporarse A esa reflexión Así es que No No era Ni más ni menos Que una oportunidad Para seguir En ese camino Cuando Nos enteramos Precisamente Que junto Con otro proyecto De investigación Que va a estar Con nosotros En un par de semanas De hecho Y les aseguro Que esa conversación Es tan interesante Y potente Como esta Que vamos a tener Con Paula Hoy La tendremos Con Guillermo Valenzuelas Y su proyecto Y hoy Paula nos va a presentar El proyecto FONDEF Desarrollo Investigación Y Validación De un videojuego Para el fomento De aprendizajes sociales Frente a desastres De origen natural En comunidades costeras ¿Por qué esta iniciativa? ¿Cómo la podríamos Presentar? Resumir Paula Bueno Esta iniciativa Es Los proyectos FONDEF No es cierto Relacionan Ciencia Y tecnología Para generar Productos O elementos Que se puedan Trasladar Transferir No es cierto O a empresas O a organizaciones públicas Para mejorar Temas que son Importantes En mi caso Para desafío país Y encontramos nosotros Que esto era Una muy buena oportunidad Para hacerlo Con la investigación Que veníamos realizando Que tiene que ver Con estudiar Las capacidades De resiliencia Ante el desastre En el territorio Ya esas capacidades Pueden ser Del orden físico Económico Social Cultural Que tiene que ver Con cómo las personas Responden De mejor manera A los desastres Y ojalá Se adaptaran A los desastres Ese sería El fin ideal Esto ha sido De investigación En un principio Que empezamos A analizar esto Y con el tiempo Nos fuimos dando cuenta Que era indispensable Para que estas capacidades Se trasladaran Al territorio Trabajar con el territorio Y sus personas Por un lado Todos los organismos De emergencia Desde ONEMI Hasta Los organismos Locales Que tienen que ver Con las juntas De vecinos También Las comunidades Y entender Las capacidades Del territorio Y retroalimentar esto Y nos fuimos dando cuenta Que un tema Tan complejo Como la resiliencia No solamente Nos basta Una simple Capacitación Por ejemplo O una charla Entonces ahí es donde Nos empezamos a vincular Interdisciplinariamente Con otros académicos Y empezamos a explorar ¿Qué pasa si lo hacemos A través de juegos? Y el juego A ver un mundo gigante Porque el juego Sobre todo Este tipo de juegos Serios Que es lo que estamos Tratando nosotros Permite Extraer Elementos De la realidad O simular La realidad Y entregarle Y a través De esa simulación Crear un juego Que pueda Transmitir A una persona A una comunidad Habilidades Y competencias En por ejemplo En este caso Resiliencia En una forma lúdica Entretenida Que motive Al participante Y por otro lado El juego También nos permite Ir Como lo estamos Tratando nosotros Nos permite ir Conociendo Cuáles son Esas capacidades Habilidades En cual hay que Poner énfasis Y en cual Los mismos Organismos De emergencia Tienen que Enfocarse También al futuro Paula Villagra Académica De la Facultad De Ciencias Tú eres además De formación En arquitectura Y arquitectura Del paisaje Y después Doctorado en Ciencias Ambientales Y evolutivas Por lo tanto Has dialogado Interdisciplinariamente Con estos fenómenos ¿No? Sí, sí Soy arquitecto Y arquitecto Del paisaje Y tuve una especialización En percepción De paisaje En Australia Y ahí empecé Me entré Lleno en contacto Con Con el Con el tema De los incendios Ya Volví a Chile Justo en febrero Del Del 2010 Me pilló A los pocos días El terremoto Tsunami Y bueno Empezamos a trasladar El tema De estudio A otras A otras amenazas Así fue como Se fue jugando Todo esto Sí Y yo te mencionaba Antes de comenzar El programa Que Aquí Ha salido En las otras conversaciones Que tenemos Mencioné Territorios sostenibles El encuentro Que tenemos Los martes A las 11 de la mañana En la radio Y allí ha salido Más de una vez La necesidad De que este sea Un territorio Donde Efectivamente A propósito De la resiliencia Se pueda estudiar Mejor los fenómenos De las catástrofes Asociadas A la experiencia humana Digamos Por eso se llaman Catástrofes Porque nos pasa a nosotros ¿No? Hemos puesto ese nombre Y por lo tanto Hay una especie De laboratorio Amplio Natural En el que Se han verificado Cambios abruptos Sí Sí Bueno Desde hace mucho tiempo Que el territorio Que tenemos Nos permite Ese estudio Y en particular El tema De la resiliencia Es importante Hacerlo con todo El territorio Porque como te decía La resiliencia Reúne Estas múltiples Capacidades Una de las características Principales De la resiliencia Esa multidimensionalidad Y ahora nosotros Encontramos el nicho Ideal para hacerlo Porque Está este problema Que no están Identificadas claramente Cuáles son las capacidades Del territorio En resiliencia Pero el año pasado Se creó por ejemplo El Instituto de Resiliencia Antenazaste en Chile Que tiene como fin Generar Incluir la cultura De resiliencia En el territorio Y por otro lado También hace poco Cambió la visión De ONEMI Que incluye Entre su nueva Visión Hasta el 2030 Disminuir Vulnerabilidades Y fortalecer La resiliencia Entonces nosotros Ahí generamos Para nosotros Se nos creó El escenario ideal Para decir Ya tenemos Este juego Que hemos venido Desarrollando Como primero Fue un taller Para organismos De emergencia Después fue un juego De mesa ¿No es cierto? Pero ahora tenemos Por un lado Una demanda Para ahí importante Y por otro lado Tenemos a alguien Que le podemos Transferir Esta herramienta Como la ONEMI Para que incluye En todas sus labores El tema de la resiliencia Y por eso también El salto A generar un videojuego Porque es más Masificable Llega fácilmente A distintos públicos Y nos permite Fortalecer Lo que queremos Hacer En definitiva Fortalecer Todas estas capacidades Del territorio Conocerla Y fortalecerla Te iba a consultar Acerca de ello Digamos De por qué Un videojuego El videojuego Además tiene Toda una Obviamente No No conozco En detalle La teoría Del videojuego Pero Tiene que ver También con Redimensionar El espacio Un espacio Virtual Es una Representación Pero de alguna Manera También Es una Selección De qué es lo que Quiere representar Digamos Entonces Usar un videojuego Tiene una carga Especial Cuando se habla De ciencia Sí Bueno En el En el caso De nosotros El videojuego Se va a desarrollar En base Al juego De mesa Porque el juego De mesa Ya lo habíamos Testiado En una comunidad Entonces Lo que queremos Hacer justamente Es que Desarrollar El juego De mesa Y como este Este tipo De proyecto También incluye Una parte Investigación Queremos comprobar Primero Que el videojuego Entrega Las mismas O más Habilidades En competencia Y competencia En resiliencia Que el juego De mesa Esa es nuestra Primera Parte de investigación Que nuestra Apótesis Es que De alguna manera Lo entrega Y a un público Más amplio Porque permite Esta masificación El videojuego Permite una fácil Escalabilidad Por ejemplo Si hay cambios Que le queremos Hacer en el tiempo Es más fácil Hacerlo en un videojuego Que reimprimir Muchos juegos De mesa Permite El videojuego También permite Capacitar A los expertos Y retroalimentar El material Que van creando Los expertos Rápidamente Porque el videojuego Que vamos a crear Tiene asociado Un tablero De analíticas Entonces cada acción Que hace alguien Que ha registrado Se registra Que ha registrado Y eso va a generar Indicadores Que nos va a ir midiendo Cómo cambia El juego de mesa Y el videojuego Permite también Una persona Puede estar jugando Acá en la región De los ríos O en la región Del bio-bio Y jugando Y como es un juego Colaborativo En conjunto Van planificando Mejor el territorio Claro Creo que alguna vez Te lo mencionaba Esto de cómo La psicología ambiental Ha incorporado El estudio De la experiencia humana En torno a las catástrofes De una manera Bien Bien realista Digamos Si se quiere Porque Ha tratado Bueno De eso se trata La ciencia al final Pero ha tratado De mirar Fríamente Lo que le pasa A las personas Con el proceso De la familiarización Con los momentos Que pueden ser traumáticos Y que de alguna manera Tú estás poniendo En la mesa cotidiana Una forma de representación Distinta de esa experiencia Si La relación que hemos tenido Con psicólogos ambientales Que también son parte De este equipo Nosotros hace años Ya estamos vinculados Con la Universidad Sapienza de Roma Con psicólogos Ambientales sociales Y ambientales de allá Ha sido muy Iluminadora Porque El enfoque De ellos No es tanto En el individuo Sino que Es en la relación Que surge Entre el individuo Y el territorio Y los componentes Del territorio Y de hecho Con los años También Junto a ello Hemos profundizado En indicadores Que sirven Para evaluar La resiliencia Comunitaria Desde la psicología Ambiental Apego al lugar También percepción Del riesgo Intención de evacuación Entre varios otros Y son justamente Los que vamos a También incluir Dentro de De la evaluación Del juego La idea es que El juego también Aparte de las habilidades Y competencias Que nosotros Hemos registrado antes Puede empezar a Queremos ver también Si contribuye A mejorar Estos indicadores Que son Específicamente Indicadores Que tienen que ver Con la resiliencia De la dimensión Perceptual Sí Y te iba a agregar A eso El ejemplo Concreto De De los espacios Comunitarios Los actores Comunitarios Que aparecen Incluso En el diseño Del proyecto Estamos conversando Con Paula Villagra La doctora Paula Villagra Que es parte Académica De la Facultad De Ciencias De la Universidad Austral de Chile Y que va a llevar Adelante Que está llevando Adelante Este proyecto FONDEF Con ese tipo De financiamiento Y que Tiene el título De desarrollo Investigación Y validación De un videojuego Para el fomento De aprendizajes Sociales Frente a desastres De origen natural En comunidades costeras Decía Los actores Comunitarios Mencionados Aparecen Las juntas De vecinos Los sindicatos Pescadores Los colegios O sea Uno tradicionalmente Asocia el videojuego A una experiencia Individual Frente a una pantalla Pero aquí tiene Una razón Comunitaria También Sí Bueno La idea Es Testearlo En distintos Grupos Comunitarios Representativos De la costa Que es por ahora Nuestra área de estudio Nos vamos a enfocar En la región De los ríos Particularmente Uno de nuestros Asociados Es la Municipalidad De Corral Y con ellos Vamos a trabajar Con estos distintos Grupos comunitarios Que representan También distintos Distintas comunidades Que se dan En nuestra costa El grupo El sindicato Pescadores Estudiantes Y juntas De vecinos Exactamente ¿Y cuándo va a ser El Cómo Tienen pensado Los tiempos De este proyecto Dado que además Estamos en estas condiciones Si Si todo Si todo surge O sea Sigue en camino Porque todavía Tenemos que dar El Comienzo Formal ¿No es cierto? En este momento Estamos Ajustando Protocolos De papel Etcétera Documentación Firma Etcétera Empezaríamos A principio De noviembre Pero también Ahí vamos A darle Una vuelta A cómo Trabajar Con estos grupos Comunitarios Porque Porque en el fondo Por ejemplo Ahora que acabamos De bajar a fase 2 En Valdivia No podemos llegar Y hacer el trabajo En unas salas Como teníamos programado Pero para eso Han surgido varias ideas Sobre todo De otro de nuestros Asociados Que es la tripulación Que es una empresa De juegos valdiviana Que ellos vienen Fomentando el uso Del juego En educación Hace muchos años Y ahora se han visto Enfrentados a esto También A esta situación Y han tenido Algunas Algunas Experiencias Interesantes Por video También por Zoom O otras plataformas Y claro Cuando comience El proyecto Vamos a dar una vuelta A explorar La forma De llegar A estas comunidades En el contexto De pandemia Que estamos Y hay Varias opciones Que aún Hay que definirlas ¿No es cierto? Pero es posible Hemos visto Que es posible Bueno Esa es la idea Y yo te iba a plantear Además Que siempre es relevante Mencionar los equipos No solo por una cuestión Formal del proyecto Sino que además Por lo que hemos dicho Al principio La necesidad De incorporar Varios saberes Distintos ¿Cómo se ha formado Ese equipo? Mira El equipo Está En el grupo Investigadores Está Cristian Olivares Que es el director Alterno Cristian Es ingeniero informático También de la universidad Austral Y él tiene Experiencia En lo que es Data Science Analíticas De aprendizaje Entonces Él ve toda la línea De lo que es El desarrollo Del videojuego Y el tablero de analítica También está Luis Cárcamo Que es Investigador principal Luis Él es del área De comunicación Y educación Y tecnología educativa Y también va a estar Trabajando muy de cerca Con los grupos Comunitarios Una evaluación Más Social Que vamos a hacer De los grupos Antropológicas Está También Rodolfo Mardones Él es psicólogo Recientemente Doctorado Él es también Dentro de nuestro equipo De investigadores jóvenes Él también va a estar Trabajando Muy a la par Con Luis Y también Con el equipo De la Sapienza En la Sapienza Está Marino Bonayuto Silvia Aritzio Silvia ha estado Trabajando En nuestro laboratorio Años anteriores Y ellos van a ir En el desarrollo Y evaluación De todos los indicadores Que vienen De la psicología Por otro lado Los asociados Son El mandante De alguna manera Es también Es la UNEMI Porque a ellos Les vamos a transferir Esta tecnología Luego que esté Finalizado el proyecto Se transfiere la UNEMI Para que la usen En sus distintas Capacitaciones Recojan Los datos A la par Vamos a ir Investigando Cómo va La evolución De la resiliencia En los asociados Está también La tripulación Como te mencionaba Esta empresa De juegos Valdiviana Que es clave En todo lo que Es la aplicación De los juegos Y la ilustre Municipalidad De Corral Que en el fondo Ellos van a ser Nuestros intermediarios Con la comunidad Y tanto también A la tripulación Como a la Municipalidad De Corral Les vamos A transferir El juego Para su difusión Ya para que se Masifique también Entre la comunidad Bueno y también Hay Hay en el equipo Personas que han venido Trabajando con nosotros Desde antes Desde la elaboración Del juego de Messi Mucho antes De la elaboración Como Carolina Quintana Que es geógrafa Titulada de la Universidad Austral Que siempre ha seguido Trabajando con nosotros En estos proyectos Y Daniel Guzmán También que es Terapeuta ocupacional De la Universidad Austral Él y su tesis de magíster En temas de videojuego Y también va a estar Trabajando en el equipo Con Luis Y con Rodolfo Mira que bien O sea el equipo Además muy Muy cercano O sea Todos han estado Aquí en la radio De hecho Sí Nos la jugamos Por armar un equipo Watch Sí Y Y todos ellos Con trayectoria En términos de De la vinculación Social Con el medio Como se le llama Con proyectos En distintos momentos De su actividad académica Pero además Con una Un importante rol En esta etapa Digamos ¿No? Hemos visto Aquello Así es que Es bien interesante Lo que va a ir surgiendo De ello Me imagino que van a hacer Registro Van a ir También validando El proceso En términos de memoria ¿No? Sí Sí Hay toda una parte De difusión Y registro Asociado del proyecto Que la idea Es ir dejando También Registrando las etapas Justamente Los aprendizajes Para nosotros Para lo que viene Porque esperamos Que también esto En un futuro Podamos Masificarlo No solamente Dentro de la región De los ríos Sino En todo Chile Podríamos esperar Entonces Que en algún momento El videojuego Estuviese disponible Y que las organizaciones Pudiesen Incorporarlo Con alguna Metodología Especial ¿No? Exactamente Esa es la idea Esa es la idea ¿Hasta cuándo Tienen tiempo Para el desarrollo Del proyecto? Son dos años Dos años Dos años Alrededor de Marzo Abril Debería estar El videojuego Entonces Todo el otro año Es de Estudio ¿No es cierto? Esa validación Del videojuego Con respecto Al juego De mesa Y de ahí Ya vamos A trabajar Con Después Con Onemi Para la transferencia Para desarrollar El tablero De analítica Para poder Medir Y evaluar Lo que va pasando Cada vez Que una persona Hace clic O hace una selección O una distribución De elementos En el territorio A través del videojuego Bien Paula Bueno Lo que nos quedan Los minutitos Vamos a conversar Mayormente En algún rato Sobre precisamente La convocatoria De la mesa De resiliencia En la plataforma Regional De reducción De riesgos De desastres De los ríos ¿No? Se hizo una convocatoria ¿No? En agosto Se informó A través de los medios Nuestros De la universidad La convocatoria Por lo tanto Allí Ya se han hecho Varios encuentros Alcancé A participar De la invitación Que en algún rato Me hiciste Para ver Y por lo tanto Se ve allí Que hay también Un área de desarrollo Muy relevante En la que Estás tú trabajando Y que puede significar Mucho también Para la región ¿No? Sí Exactamente O sea Por un lado Esta plataforma Regional De reducción De riesgos De desastres Es la primera Puesta en marcha En el país La pusieron en marcha La ONEMI De los ríos Ya con Bueno Metodología Y un equipo Fantástico Y ellos ya vienen Trabajando Hace tiempo Y este año Me invitaron A participar Para tratar De impulsar El tema De la resiliencia Más aún Porque ya se estaba Impulsando Entonces Ahí se decidió Generar Otra mesa Dentro de la plataforma Que es la mesa Que tiene que ver Justamente con la resiliencia Y la convocatoria Que hicimos La universidad Resultó Muy interesante Porque Ahora estamos Participando Académicos De distintas áreas De turismo Ingeniería De arquitectura Ciencias Medicina Veterinaria Entonces Hemos tenido Por ahora estamos Armando el plan De trabajo Pero ya hemos tenido Discusiones interesantes Por ejemplo Con Algunos académicos Internacionales Que son expertos En resiliencia Para delinearlo Como Susan Cate Hace un par de semanas Están surgiendo Varias ideas Pilotos Que Esperamos Que se puedan seguir Desarrollando Durante tiempo Con el fin Con solo el objetivo De seguir Retrolimitando Esta plataforma Para que siga Siga en el fondo Beneficiándonos A todos En la región Sí, claro Y por ahí Dentro de lo que se pueda Apoyar también Ese tipo de iniciativas Porque Como decíamos Claro Tiene un impacto En la historia nuestra Y además Para el futuro O sea Pensando en que En que esta es una región En que podríamos tener Una cierta cultura Asociada A estos temas Que podría ser No solamente disponible En el ámbito educativo Comunitario Como es el caso Del proyecto Exactamente Uno de los Énfasis Objetivos De la plataforma De reducción De reducción De riesgo De desastre De ONEMI Es justamente Crear esta cultura De resiliencia En los ríos Entonces La mesa de resiliencia Está abierta También A otros A otras personas A formar parte Participar Ver en que estamos Contribuir con ideas Etcétera Para que la idea Es que se vaya Contribuyendo Y desarrollando Entre todos Porque es de todos En el fondo Paula Villagra Paula Villagra Académica De la Facultad De Ciencias Hemos conversado Un poco Abriendo No más Estos temas Porque van a dar Para mucho En el futuro Y además Que tienen Esta posibilidad De integrarse Institucionalmente También Al trabajo Que se hace Todos los días En la región Me parece Que lo que están Haciendo además Es muy interesante Esto de incorporar A Corral Que es una comunidad Que efectivamente Tiene una marca Histórica Tan Tan relevante Son Historias Relatadas De múltiples Maneras Que siguen Circulando En la cultura Uno se las encuentra En el arte En la cultura Se encuentran Los relatos De esas comunidades Nos ha tocado Verlos Y escucharlos Aquí mismo En la radio Así es que Esa dimensión También es un espacio Que puede generar Incluso Contenidos Perfectamente Comunicables Aquí en este espacio Así es que Dejarte nomás Invitada Permanentemente Paula Para seguir conversando Sí Muchas gracias Por la invitación Siempre Es muy agradable Conversar con ustedes También Bien pues Nos vamos a despedir De este Canelo Invitando a todos A todas Como siempre lo hacemos A recorrer El espacio Natural De esta época Que es Las páginas web Las redes sociales De la Universidad Austral de Chile De la dirección De vinculación Con el medio La propia radio También Los programas Que han ido Desarrollándose aquí Hemos tenido Espacio para conversar De todos los temas En esta época Y hay una oferta Especial En el área De las artes Y la cultura Siempre muy activa Ayer estuvimos Con la Casa de las Artes De Puerto Montt Que también está Muy activa Todas las semanas Haciendo actividades Invitando actividades Y en el caso De Valdivia La propia orquesta De Cámara Valdivia Ya lo hizo El Bafuash Durante este mes De septiembre Que recién pasó Y la orquesta De Cámara Valdivia Decíamos Está desarrollando Su labor Intensamente Todavía Con Variada oferta Así es que Invitarlos nomás A ellos se les puede Ubicar fácilmente Con todo su programa En OCB.cl Así que no se pierdan Hay un montón De formatos Ahí audiovisuales Que se pueden Acceder Y agradecerle Nomás a nuestra Invitada de hoy A Paula Villagra Quien es investigadora Decíamos Y que además En este caso Es Quien lidera Este proceso A través del proyecto Desarrollo Investigación Y validación De un videojuego Para el fomento De aprendizajes sociales Frente a desastres De origen natural En comunidades costeras Paula Un gusto Como siempre Nos veremos Muchas gracias Por la invitación Nos vemos Chao Gracias Nosotros nos despedimos Además Saludar a Sebastián Valenzuela Que está en la radio Toda la mañana También Así que Gracias Sebastián Nos reencontramos Chao Chao Las primeras gotas De un nubarrón Los últimos arcoiris Las mañanas heladas Y los mediodías dorados A la mitad del día Los caneles Todos los viernes Al mediodía Por Radio Universidad Austral de Chile Los caneles En la mitad Del Guadalajquén De un chino Saludar a Sebastián Segués En la mitad De un chino De un chino